RCR, la red que comunica y une al Perú. El Fondo de Apoyo Empresarial para el Sector Turismo, FAE Turismo, y de acuerdo a lo que ha dicho el Ministro del Sector, Edgar Vázquez, se espera alcanzar los 1.500 millones de soles en créditos a las micro y pequeñas empresas MIP del sector turismo con tasas bajas. Y al momento, también explica que el fondo dispone de 500 millones que van a garantizar hasta el 98% de los créditos esperados del sistema financiero. ¿Cómo usted está recibiendo esta decisión del gobierno? ¿Si es una salida aconsejable? ¿Es la mejor salida? ¿Cómo observa el tema? Bueno, a mí me parece que cualquier fondo financiero nos va a ayudar a pasar la crisis y eso está muy bien. En el pasado, o sea, bueno, a principio de las medidas económicas, se hicieron dos programas, Reactiva Perú 1 y Reactiva Perú 2. Por su naturaleza, había algunas empresas, fundamentalmente pequeñas, que no alcanzaban un mínimo de facturación y que quedaron fuera. Y nosotros nos hemos dirigido al ministro pidiéndole que, bueno, primero apoyando esta medida que nos parece muy conveniente. Primero por las características del crédito, los plazos largos y las bajas tasas de interés. Pero, ¿qué cosa es lo que estamos pidiendo y que nos parece relevante? En el sector turismo, no todas son empresas. Hay algunos que son trabajadores dependientes, pero hay un gran sector que son trabajadores independientes. Entonces, yo creo que, siendo que está en manos del ministerio la reglamentación de este fondo, tendría que incorporarse a los trabajadores independientes con la presentación de su declaración de la cuarta categoría. Tenemos mucha gente que gira en recibos por honorarios. Entonces, que tiene una historia crediticia y que esto no tendría que ser ningún problema. Me refiero, fundamentalmente, a los guías y a los técnicos. Y cuando hablamos de técnicos, un cocinero que trabaja a destajo es técnico. Hay meseros, hay profesionales de otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, en aventura, existen muchos los cocineros de ruta, etcétera, etcétera. En algún momento se habló de porteadores. Hay algunos porteadores que alcanzarían este beneficio de incluirse los de renta por cuarta categoría. Pero con los porteadores tenemos una naturaleza diferente. Casi todos los porteadores son provenientes del sector agrario. Entonces, ya están volviendo la agricultura. Y creo que tendría que haber alguna cosa focalizada para apoyar la agricultura también. En términos generales, el Reactiva 1, Reactiva 2, el FAE-MIPE y el FAE-Turismo son medidas muy apropiadas. Y han sido posibles gracias a que el Perú ha tenido una buena disciplina fiscal y ha tenido ahorros que ahora nos permite focalizar en esto, ¿no? Porque definitivamente el turismo es el último sector que va a reactivarse. Entonces, necesitamos pasar el mal rato por algunos meses. Y yo creo que es muy importante esta ayuda. Ahora, se está anunciando ya en el presente mes también que en la fase 3 ya reanudan sus actividades restaurantes, los vuelos habilitados para operar, ¿no? Transporte de buses interprovinciales, ¿no? Que de una u otra manera pueden dinamizar, ¿no? ¿Cómo también están analizando? En el tema, por ejemplo, de la cadena de restaurantes, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto? Sabemos que van a operar un 40% de acuerdo a las estimaciones que se hacen. Pero, ¿cómo es que se puede atenuar esta situación, don Carlos Mía? Bueno, el tema de restaurantes es un tema de mercado. Recordemos que antes nosotros teníamos hasta un millón y medio de turistas al año. ¿Ya? Que son un millón y medio de estómagos que comen tres veces al día. Y que si van a estar tres días, ya estamos hablando de 10 millones de menú que podrían comprar los turistas. Eso no lo tenemos ahora. Claro. Digo, al año, ¿no? Los restaurantes sí están trabajando, están empezando a operar primero con delivery, después con distanciamiento, etcétera, con protocolos, con una rentabilidad muy menor a la que tenía. Pero lo más relevante es que también están actuando con mucho menos mercado del que tenían antes. Porque el mercado local, sí, el delivery puede salir a darse un gustito, pero ¿y cuántos? Porque la verdad es que estando la economía como está, hay muy pocos sectores que no han sufrido. Como, por ejemplo, el sector público, que todos los empleados públicos están recibiendo puntualmente su sueldo, ellos no han sufrido, y hay algunas otras actividades que han sido reactivadas que también se están levantando poco a poco. Pero definitivamente el turismo es la última actividad que se va a reactivar. Y esto nos hace ver, pues, un horizonte complicado, complicado por decirlo menos. Ahora, en el caso del Cusco, de manera puntual, señor Milla, ¿qué actividades turísticas considera usted que sean las primeras en reanudarse? Y más o menos, ¿qué horizonte usted le mira? ¿En qué plazo? A ver, el turismo se trata de desplazamiento de personas y de visitas, con protocolos, ¿no? Todo va a depender de la apertura de los vuelos y del mercado, ¿qué tanta gente va a venir? Yo creo que tenemos unas pocas, muy pocas reservas a partir de septiembre u octubre. Si nosotros somos optimistas, creo que podemos estar esperando entre octubre y noviembre un 10% de lo que teníamos antes. Un 10% de lo que teníamos antes, y eso es poquísimo. O sea que hay 90% del mercado que no va a tener nada y 10% que va a tener algo, ¿no? Creo que el horizonte se ve más optimista ya empezando el próximo año y siempre dependiendo de cómo les vaya a los otros mercados, porque el turismo depende del mercado exterior. Yo creo que el turismo se mueve en cuatro factores. Uno es nuestro atractivo, que es muy grande, pero ese atractivo tiene que tener protocolos. Otro es la promoción que podamos hacer. Estamos conversando con Plumpeo y se tiene que hacer una promoción focalizada, es decir, segmentar los mercados y ver quiénes van a ser los primeros en venir y promover allí. Pero existen también dos factores que son, que dependen estrictamente ya no de nosotros, sino del visitante. Y los dos factores son, número uno, el vencer el miedo. Vencer el miedo. O sea, la gente, para que vuelva a viajar, tendrá que habersele pasado el temor de toda esta pandemia y la reclusión que hemos tenido, ¿no? A nadie se le ocurriría pensar en salir de viaje y que tuviera que tener dificultades, ¿no? Y el otro factor es el económico. Tiene que haber platita para viajar. En efecto, ¿no? Y eso también depende del mercado exterior. A mí me gustaría tener más claras las cifras, las fechas, para poder planificar. Pero esto depende ya no de nosotros, sino de cómo se comporten los mercados internacionales. Ahora, se pueden hacer algunas cosas puntuales. Se puede hablar de las ventajas de Cusco, porque Cusco ha tenido un muy buen performance sanitario. La tasa de letalidad es muy, muy baja. Sobre un millón y medio de habitantes que tiene toda la región. Estamos hablando de menos de 20 muertos. Y esos 20 muertos han sido muchos traídos de otras regiones. Entonces, no hay fatalidades contagiadas acá. O las hay muy pocas. Entonces, esto es una buena noticia que podemos difundir, ¿no? Pero son elementos con los que vamos a trabajar. Cuando usted señala, señor Milla, la necesidad de impulsar en esta etapa una promoción focalizada, ¿a quién debe dirigirse esta promoción focalizada? Habrá que ver en el mercado quiénes son los que se van a atrever a viajar. Entonces, Pronteru ya está haciendo estudios, y muy buenos, por ejemplo, en rangos etarios. Los mayores no van a viajar, o van a viajar menos. Y los mayores eran personas que podían viajar y gastar más. Claro que sí, ¿no? Creo que no vamos a contar con ellos. Los millennials y gente que puede atreverse a tener menos miedo, porque son jóvenes, porque son sanos, o porque ya pasaron por la enfermedad, y ya son inmunes, etc. Ellos iban a viajar. Pero otra vez, el otro factor es, tendrán la plata, y qué tipo de servicios tomarán. Entonces, allí tenemos que acomodarnos a los índices que nos da el mercado. Otros son, por ejemplo, no solo por edad, sino por interés. ¿Qué tipo de intereses van a venir, no? Observadores de naturaleza, van a venir gente que necesariamente, siendo que las interacciones van a ser menores, y no creo que sea tiempo de estimular los viajes vivenciales, porque nada que sea muy cerca, ¿no? Entonces, todo esto se va a ir aclarando. No tenemos un panorama claro en ese momento, pero yo creo que el turismo es muy resiliente, y yo creo que tenemos un sector que va a aguantar, porque ya todo se está reinventando. Todo se está reinventando, están cambiando el sector, haciendo otras cosas, ¿no? Ahora, y las expectativas finales, claro, y las expectativas finalmente referidas al turismo interno, ¿cuál cree usted que debería, el enfoque que se debía dar ahora, con esta situación de reinventar justamente actividades? Bueno, definitivamente hay que estimular el turismo interno, pues porque ese es el único mercado que tenemos. Ya. Pero, otra vez, va a ser, ¿quiénes pueden viajar? Los que tienen plata. ¿Y quiénes son los que tienen plata ahorita? Que la economía ha sufrido tanto. Hay pocos, ¿no? Hay pocos, pero a esos pocos hay que estimularlos. Así es. Es cierto, el turismo interno es un factor. Y el otro es el corporativo, ¿no? Hay algunos establecimientos que están alquilando a mineras o a constructoras. No es el caso de todos, pero por allí se están reconvirtiendo también en infraestructuras, ¿no? Otro de los factores bien complicados que vamos a tener es el transporte turístico. El Cusco tenía una flota muy, muy, muy importante y una flota muy nueva por la pujanza de los emprendedores. Claro. Hay mucha gente que ha sacado sus buses, buses que no están pagados. Tenemos más de mil vehículos, entre buses, grandes, chicos, taxis, cómbics, etcétera, que no van a poder trabajar ni ir a la calle a hacer transporte de qué tipo, ¿no? Transporte personal, poquísimo. Transporte urbano. No van a poder desplazar a los urbanos. Entonces, allí tenemos un problema grande. Y ese es un sector que está en quiebra, ¿no? En realidad, porque hay... Sí, y sobre todo la quiebra es porque no todos los vehículos están pagados, ¿no? Entonces, hay varios meses que ya están debiendo, entonces... Claro que sí, ¿no? Algo pasará. Ojalá, don Carlos, la verdad. Hay que... Ojalá que toda esta situación mejore. Creemos que sí. Y además, me gusta su optimismo. Me gusta su optimismo a pesar de las situaciones duras que estamos atravesando en el país y sobre todo en el sector turismo. Y bueno, felizmente, de parte del BCR, hemos tenido un excelente manejo fiscal que nos está permitiendo, ¿no? Pero, lamentablemente, hay mucho ruido político. El Congreso, ¿no? El Congreso asusta. Me decepciona grandemente la actuación del Congreso, que está haciendo escándalos y que está entorpeciendo la labor de COFIDE, por ejemplo. Porque COFIDE es la que tiene que calificar los préstamos y ya les han mandado Contraloría y les han parado y no están saliendo las cosas, ¿no? Entonces, yo sé que hay... Ha habido 70.000 préstamos. Y sobre 70.000 préstamos, están encontrando irregularidades en 10. Entonces, para eso no necesitas parar el sector ni mandar Contraloría. Así es. Eso se puede hacer de otras maneras, ¿no? Realmente, eso es penoso. Sí, las señales no son muy claras que se digan tampoco en el Congreso, ¿no? En realidad, es una lástima, en realidad. Don Carlos Villa, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación. Ha sido un gusto saludarlo. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias también. Felicidades. Felicidades. RCR, la red que comunica y une al Perú.